vamos arriba de una vez, de una vez, megaman contra zero suit, cubisa con megaman y leino con zero suit, aquí en final destination, esta es la última pelea del pool B de este su blink en the house, vamos a ver hace parry y leino ahí, uy me gustó y vamos a ver si a la chica le gustan los pastel en hoja, parece que sí y con limón le gusta otro pastel en hoja, se va a comer la dama, encantan los pastelitos en hoja, que tira megaman, hace wall jump megaman para pegarse ahí, salto de la pared en español, le pega side B, di que side B, fair en el aire, la espada caliente, la espada galentica, le castiga el jab, porque se cubrió, cubista, uy buen combo ahí, down B, out B, que le hizo leino, buen backer y le saque ese stock, wow, pero leino lo volteó rápido, es porque él le estaba, cubista le estaba dando muchísimo golpe, cubista le estaba dando muchísimo golpe gente, y ahí vemos que cubista le pega ese down smash, está buscando el kilo, tiene 120, no ha logrado leino aprovechar este segundo stock para hacerle daño a cubista, vamos a ver si empieza algún combito, vamos a ver, se cubre, está un poquito conservador y cubista está tirándolo todo, por fin conecta, tres jabs, vamos a ver, corre hacia encima de él, falla el Cheryuken y le pega, da un tira fair, tiene la granadita, se la pega para atrás y le pega a el Cheryuken y le saca ese stock, quedan dos stock, a dos stock, diferencia de 29%, de 44% ahora gente, tira el fair pero no hay nadie en casa, tira el limón y le va atrás, le tira un pastel de moja a la chica, pero nada más se comió dos pedacitos, no quiso comerse todos los que quedaban, parece que esta dieta se nota porque tiene un cuerpo muy fin, cero sustamos, le pega arriba el B, leino, tira fair pero no hay nadie en casa, el Mega Man tiene el puño por abajo, pero no, las sierritas, le están pegando una correa, esa correa del cable del Wi-Fi, el cable del Wi-Fi, del cable del Ethernet y la pusieron a comer para hacerle se enoja, rico para hacerle se enoja, vamos a ver Bakker con la espada, me gustó ahí, por parte de Qubit, excelente, otro Bakker por parte de Qubit, lo entierran, vamos a ver si hay kill y efectivamente sí señores, de nuevo el mismo combo con el que le mató el primer stock, le mata el segundo stock, Leino, muy pendiente, a los combos, wow, buen parry, pero no, ahora se le pare el segundo golpe, Qubit se tira tirándolo todo con ese down air, buscando el spike, a ver si le saca esa vida, le pega un pastel en hoja, la tiene en 96, le tira el cargadito, pero no, ella parece que tiene celular del 100% y no quiere carga, uy, Bakker, pero no, buen DI ahí, excelente DI, no se murió, uy, parry el Bakker, wow, cuánta confianza, ese es uno de los golpes más peligrosos del Mega Man, con ese hacerle parry, es, oh, Dios mío, Backthrow a down B, me gustó eso ahí, excelente, uy, le tiró los jab y un dash attack, pero Qubit se cubrió, le está tirando el cargado, pero la chica le dice, no quiero carga, estoy en 102% de carga, le pegan Bakker, en 109, ay, 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 arriba, vamos a ver si está vivo, ve si está vivo, está vivo, está vivo, Qubit se vive, usa a Erdos, usa al perrito, Rush, uy, tiene el pastel en hoja para el otro lado, parece que tiene un cliente por atrás, ahí, se agarra con Erdos, Qubit se, en el filo de la muerte, aquí Qubit se, tirándolo todo, le tira Bakker, vamos a ver si Qubit se logra sacar ese stock, excelente pivot, graba ahí, que lo traiga para atrás, después de par de formals, vamos a ver, uy, neutral, me gustó, ah, pero la correa, oh, estoy para adelante, ahí, Smash para arriba, ahí, le tiró la toma corriente, pero no logró agarrarlo, ahí, uy, barria la pala, prendida en fuego, caliente, con cadera, tira, se vi lo conecta, ay, mi madre, me dieron la clave del internet a Megaman, ahí, mi madre, ley no la hizo, le dieron la clave del internet a Megaman con ese cable, le dijeron, conéctate ahí, ese cable Ethernet, ay, mi madre, ley no le pone número a la casa, una, a, cero, Qubit se, ahora, señores, prácticamente, en sus últimas tres vidas, en sus últimas tres vidas, Qubit se, que estará diciendo Qubit se, ahora mismo, yo, 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 yo 0, Securista no logra ponerle número a la casa, ahora esta sería el último match, así que esto es match point para Layno, la chica le pega el dash attack con la rodilla, le quiere dar la clave de nuevo, le pega a Treffly Fly en el aire y después un toma corriente y después la clave del internet, Dios mío, esa muchacha no está fácil, le pega forward throw, le está tirando el toma corriente, lo tiene ya en 97 y Mega Man le pega el torbellinito, el dash attack, el down throw, el fair pero no logra conectar, pega la bombita en la esquina para asegurar poder subir, vamos a ver, cuidado, me gustó ahí ese vaquen por parte de Kubica, eso es importante, un softestruck, vimos ahí, se mató Layno, un error de ejecución, le salió Bico al arriba, pero vemos que Kubica también tiene un golpe, pero no, wow, le dio en el stage, si le hubiese dado fuera, lo mataba ahí, y vemos a Kubica con los pateles en hoja nuevamente, tirando pateles en hoja, buscando la forma, le tiene el cargador, pero la chica parece que tiene su cargador al día y le pega a Ausmash, y la ventaja solamente es de 22 a favor de Kubica, vamos a ver si Kubica logra capitalizar esos 24 de diferencia que tiene en el hace daño, ya nada más son 12, ahora nada más son 22, ay mi madre, matemática, ayúdame Valdol, 20 a 34, a 29, a 41, ya se le fue alante a la chica, la muchacha se le fue alante con 3 FIFLA, hace el noch y le pega maquera a Kubica en su segundo stock, aquí, ay mi madre, Layno, está buscando la forma, buscando la forma de avanzar, y Kubica en su última dos vidas, gente, posiblemente su última dos vidas, si no logra ganar ahora, ay mi madre, que downer, le pegaron ese pisón de 24 pedazos en el aire, se lo pegaron al Kubica, que parece que tiene hambre y se lo comió un tarasito, le pegan el cable, telecable, la agarran ahí, uy ok, excelente va aquel, Kubica posiblemente su último stock aquí, atención villano, Kubica representando el grupo, variedad, le pega a los peores Kubica, se agarra de la esquina, Kubica dice que no, está agarrado un Mega Man de la esquina, gente, de nuevo otro FIFLA, no lo quiere dejar entrar, le está negando la visa, está consulada rubia, no le quiere dar visa a Mega Man, no le quiere dejar entrar, Mega Man le pega el cargador, y otro cargador, le dice, ve que yo tengo los cargadores USB-C, casi no devuelve el favor con el pisón ahí, pero no, uy otro cargador, la chica se cubre, vamos a ver, Layno se cubre, está cubierto Layno, Layno está en cuchara, Layno está en tenedor, Layno no quiere nada, Layno está en todos los utensilios de la casa, no quiere que le den gente, le pegan el team para adelante, aquí un Visa que está en su último stock prácticamente en 109%, estoy de ventaja, tengo para telego, arriba el beso, va, uy, uy, el cargador, el cargador de castigo, como me tira, ay mi madre, casi casi, choca el golpe en el aire, ahí el toma corriente, ay casi el Valken se lo pega, le tira la clave del wifi, pero no, Kubica dice que no, Kubica dice, estoy vivo, estoy vivo, Kubica dice, estoy vivo, ay, quién está ahí vi, se agarra de la esquina, Kubica empezado, señores, de nuevo parece que tenía hambre, y se lleva el otro pisón de 24 pedazos, ya, por eso ahora se fue a jugar con hambre gente, se comió esos dos pisones, de 24 pieces, en inglés